Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas busca reactivar en Venezuela un diálogo entre la disidencia y el régimen chavista. Todos los estados de UNASUR, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo, rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática. Sin embargo, los acercamientos generan escepticismo en la oposición que no los considera viables hasta tanto Nicolás Maduro no libere a todos sus presos políticos. Yo espero como venezolana, como venezolana, que no repitamos lo que pasó el año pasado. Un diálogo sin condiciones en Venezuela no va a traer resultados y lo vivimos los venezolanos. ¿Qué busca la misión de UNASUR en Venezuela? ¿Legitimar los atropellos de Maduro contra la democracia? ¿O apoyar el derecho que tienen sus perseguidos a protestar contra él? Esta reunión probablemente no llegue a ningún resultado concreto y lo que haga es poner en evidencia aún más, es decir, resaltar aún más el nivel de gravedad que ni siquiera mediante la mediación internacional logramos los venezolanos llegar a acuerdos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La indignación y las críticas que generó en un sector de la oposición en Venezuela la vergonzosa postura que asumió la Unión de Naciones Suramericanas frente a la grave situación que sufre la democracia en Venezuela. La noticia. Tras su arribo a Caracas, a donde llegó acompañado de los cancilleres de Colombia, de Brasil y de Ecuador, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que el bloque regional, escuchen muy bien, no avalará ningún intento de tumbar el orden constitucional de Venezuela. El punto clave de esa noticia. Esa polémica declaración deja de manifiesto que a los presidentes de Sudamérica no parece interesarles la defensa de la democracia como un valor fundamental. Prefieren, por el contrario, a juzgar por estas declaraciones, con graciarse con el régimen de Nicolás Maduro y respaldarlo en su versión de que lo que hay en Venezuela es un intento golpista y no una flagrante persecución contra la oposición, como lo ha denunciado con innumerables pruebas la disidencia venezolana. En primer lugar, en la reunión hemos recibido una muy importante y extensa información de parte del presidente de la República sobre los hechos de orden nacional e internacional que en este momento están produciendo o amenazando con la estabilidad democrática de Venezuela. Él ha compartido con nosotros evidencias e informaciones que registramos con preocupación y frente a estas evidencias queremos declarar de manera enfática que todos los estados de UNASUR, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno que se presente en Venezuela. También hemos manifestado nuestra preocupación sobre los hechos judiciales y ciertas situaciones que son de público conocimiento. Nosotros sabemos que en Venezuela hay una separación de poderes y en desarrollo de ese principio hemos solicitado también para esta misma tarde la posibilidad de encontrarnos con el Tribunal Supremo de Venezuela y con la Fiscalía para conocer de boca de ellos y hasta donde se lo permitan la reserva del sumario, todas las circunstancias, garantías de tipo procesal y normativo que rodean estos episodios judiciales de reciente acontecimiento. Muy bien, ahí estaban las declaraciones del expresidente de Colombia y ahora secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Dos cosas. Dice que en Venezuela hay separación de poderes y también asegura que para él son hechos judiciales y no presos políticos los que han acontecido, digamos, los que han enmarcado esta crisis que enfrenta Venezuela, que enfrenta la democracia en Venezuela. El punto clave de esta noticia, esta declaración le llega a Nicolás Maduro en momentos en que realmente él la necesitaba. Su régimen enfrenta una de las peores crisis y eso lo ha llevado a intensificar la represión contra las voces que han dejado en evidencia el fracaso de sus políticas. Para justificar su persecución contra la disidencia, Maduro terminó acusando y encarcelando a importantes líderes de la oposición como el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, a quien culpó de planear un intento de golpe de Estado en su contra. Se los digo, estoy resuelto. Resuelto como si fuera la única misión que tuviera que cumplir en mi vida, se los digo. Estoy resuelto a acabar con la política de la doble banda, de la doble vía. Cuésteme lo que me cueste, pero vamos a acabar con el golpismo y la conspiración. Muy bien, y a propósito de la presencia de Ernesto Saper, secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia, y de los cancilleres de Brasil, de Colombia y de Ecuador en Venezuela, hoy les preguntamos a nuestros televidentes si ustedes consideran que la visita de UNASUR es un apoyo al presidente Nicolás Maduro a su gobierno o a los perseguidos del régimen chavista. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Ahí están en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta ahora voy a conectar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien estuvo en Venezuela el pasado 25 de enero para intentar visitar al preso político Leopoldo López. El expresidente Pastrana también ha liderado en compañía de otros exmandatarios del continente americano, del expresidente Sebastián Piñera, del expresidente de México, Felipe Calderón. Han protagonizado y han liderado una corriente internacional que está llamando la comunidad, están llamando la atención en el mundo para que exijan el respeto por la democracia en Venezuela. Expresidente Pastrana, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Muy buenas noches, Jefferson, por esa invitación. Bueno, expresidente, ahí usted escuchaba a Ernesto Saper, al secretario general de UNASUR. ¿Usted cree que después de escuchar estas declaraciones, qué puede pensar uno de la función que cumple UNASUR en Venezuela y específicamente en la situación tan compleja que enfrenta Venezuela en este momento donde la oposición prácticamente ha denunciado no tener derechos democráticos y estos derechos han sido menoscabados a lo largo del tiempo? A ver, yo comenzaría diciendo algo que tiene que ver con la política interna de Colombia. Ojalá el presidente Saper hubiera analizado y estudiado las denuncias que se hicieron sobre el proceso 8 mil, que como usted bien sabe fue el proceso en el cual se comprobó la entrada de los recursos del narcotráfico a su campaña. Ojalá hubiera hecho esta misma investigación que él dice que hizo hoy con las denuncias que presentó el presidente Maduro. Segundo, si verdaderamente, como dice el presidente Maduro, hay unas pruebas y unas evidencias, tienen que ser presentadas a la comunidad internacional. Yo le digo hoy desde aquí al paisano, al presidente Maduro, presidente, si usted tiene pruebas y evidencias verdaderamente de que hay un golpe de Estado, yo lo acompañaría a la Organización de Estados Americanos a que las presentemos en conjunto, porque como bien lo ha dicho el presidente Maduro, los que están presos hoy en día, y el último fue el alcalde Antonio Ledesma, están presos es simplemente por sacar un comunicado invitando a una transición constitucional y democrática en Venezuela. Yo creo que no hemos vivido en la diplomacia colombiana un episodio más vergonzoso que ver hoy a nuestra canciller detrás del presidente Samper avalando lo que está diciendo UNASUR hoy. ¿A quién le puede quedar duda que hoy en Venezuela no se están violando los derechos políticos cuando vemos que al alcalde de Caracas entran a su despacho 36 hombres enmascarados y lo sacan? ¿O lo que en los ciudadanos ha venido sucediendo por más de un año en la cárcel de Ramo Verde a Leopoldo López o a Daniel Ceballos? ¿O lo que han pasado con los estudiantes de la tumba que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas cautelares para defenderlo? Es increíble que el discurso del presidente Santos y la canciller sea un doble discurso. Decir que hay presos políticos en Venezuela, que pide la liberación de los presos políticos y hoy tenemos a su canciller avalando que en Venezuela hay una democracia cuando claramente hemos visto la violación a la Carta Democrática. Esto no lo podemos entender nosotros los colombianos. Señor expresidente. Decir hoy el presidente Samper, perdón, que el que hayan asesinado a un niño en Venezuela hace tan solo unos días, a un joven de 14 años, o que hayan secuestrado en su oficina al alcalde Ledesma son episodios que van a ir a mirar con los tribunales supremos de justicia o con la justicia venezolana. Eso nosotros no lo entendemos. Y yo hago una pregunta hoy, Jefferson. ¿Por qué el presidente Samper, la canciller Holguín, el canciller de Brasil y el canciller de Ecuador no fueron a Ramo Verde? Lo que hoy estábamos esperando es que fueran a Ramo Verde precisamente a hablar con parte de la oposición que no puede hablar con ellos en los lugares que ellos establecen porque son presos políticos y presos de conciencia. ¿Por qué no fueron a Ramo Verde a hablar con los presos políticos para conocer de primera mano, como lo quise hacer yo con el presidente Piñera, de oír a Leopoldo de Daniel Ceballos que nos contaran cuál es su situación y qué está sucediendo al interior de esa cárcel. Señor expresidente Pastrana, como lo dije al comienzo de esta entrevista con usted, lo hemos invitado porque en su condición de expresidente ha estado usted hace pocos días, hace pocas semanas en Venezuela intentando visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde. Usted como estadista también, como presidente que estuvo en el poder en Colombia durante cuatro años y también como un gran conocedor de las relaciones internacionales, sin rodeos, presidente, ¿por qué cree usted que los mandatarios de la región están tomando esta posición? Claramente lo que ha dicho el expresidente San Pedro, el hoy secretario general de la UNASUR, estaba al lado por los cancilleres de Brasil, de Colombia y de Ecuador. ¿A qué responde que ante tal incongruencia, ante tal realidad que se presenta en Venezuela, los mandatarios del continente sigan guardando silencio y le sigan haciendo el juego al presidente Nicolás Maduro en esas declaraciones que la afirma? No lo entiendo. Yo he ido insistiendo que hemos dejado el continente, América hemos dejado solos a los venezolanos y a los amigos y hermanos de Venezuela. Es increíble pensar porque el presidente Maduro también tiene ese doble discurso, que cita la Carta Interamericana, cita la OEA o UNASUR cuando se trata de decir que se está defendiendo la soberanía o la democracia en Venezuela, que hoy no existe. Pero por otro lado, cuando se pide la aplicación de esa misma Carta Democrática o de resoluciones de la Organización de Estados Americanos, no las acepta. ¿Por eso y por qué vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coadyuvando la posición del Partido Conservador colombiano pidiendo medidas cautelares para los jefes de la oposición en Venezuela? Porque no lo podemos hacer en Venezuela, porque no hay un sistema jurídico que le garantice a la oposición y menos a nosotros de poder ir a presentar demandas o denuncias y por eso vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque la oposición en Venezuela no lo puede hacer, porque distinto a lo que dice el expresidente Samper, allá no hay división de poderes. Es increíble pensar y lo estamos viviendo. ¿A quién se le puede ocurrir ahí una división de poderes cuando en muchas ocasiones el propio presidente Maduro dice vamos a ir tras María Corina Machado o vamos a ir tras Leopoldo López o vamos a ir tras Antonio Ledesma, alcalde de Caracas? Y a las pocas horas o a los pocos días, esa amenaza que hace el propio presidente de la República se ve reflejada en decisiones judiciales. Ya regresamos con La Noche.